Las penas compartidas dicen que son menos penas, y algo así le pasa a Chicharito con su sequía goleadora, que no es el único. Otros cracks como él tampoco saben lo que es marcar en sus respectivas ligas. Es el caso de Alexis Sánchez, el chileno no se cansa de presumir de su trabajado físico, pero sobre el césped pocos resultados, o más bien ninguno. Cero goles en cinco partidos de Premier le han colocado en el centro de las críticas. Y sin dejar el Manchester United, Marcus Rashford va de la mano del chileno en su mala fortuna de cara a gol. Tampoco el punta inglés ha arrancado con acierto para desesperación de Mourinho. En una situación similar se encuentra Olivier Giroud. El ariete del Chelsea en plena batalla por la titularidad con Álvaro Morata sigue sin festejar un gol esta temporada. 224 minutos en cinco partidos de Premier y no hay manera de que anote. En Italia también los hay en sequía. Es el caso de Paulo Dybala. El argentino acumula cuatro partidos de la Serie A sin anotar. El curso pasado a estas alturas la joya arrasaba con ocho goles. Así que no, si Charito con su cuenta todavía a cero no está solo. Otra cosa es que eso le consuele. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte. Suscríbete aquí. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!